Buenas tardes a todos, doctor Amartya Sen, doctor Bernardo Klisberg, doctor Gonzalo Álvarez, docentes, alumnos, graduados, personal no docente de nuestra universidad, señoras y señores. Bueno, para nosotros, para la Universidad de Buenos Aires, es un honor poder volver a contar acá, en nuestro país, con la presencia de nuestro querido doctor honoris causa de esta universidad, que hemos tenido el honor el año pasado de entregárselo, el doctor Amartya Sen. Todos sabemos que es un hombre que ha marcado una mirada diferente de la economía, una mirada diferente de cómo atacar los problemas de inclusión social, el hambre, la sustentabilidad, el desarrollo humano, y marca claramente en nuestra universidad toda una escuela de pensamiento que venimos desarrollando desde varias de nuestras unidades académicas, especialmente desde la Facultad de Ciencias Económicas, donde nuestro querido maestro de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Bernardo Klisberg, el Amartya Sen de Latinoamérica, así lo referencio de alguna manera, porque es quien más nos ha enseñado desde muy joven su idea del capital social, su idea de la lucha contra la pobreza, que coincide plenamente en muchos de sus pensamientos y su forma de ver el mundo con nuestro premio Nobel, ya digo nuestro, porque es doctor honoris causa de la universidad, Amartya Sen, y que tenemos el honor hoy en nuestra editorial universitaria de poder editar el libro que ambos han realizado, una obra por todos nosotros conocida, que primero la gente, en este caso en inglés, es lo que va a hacer que nuestra universidad pueda también lograr impulsarla, fortalecer su distribución en otras partes del mundo, en otras universidades, nosotros nos estamos relacionando, estaba hablando con el director de Udeba, que ahora seguramente hará alguna referencia al tema, en algunos mercados en donde nosotros estamos teniendo mucha relación, como es el mercado de China, y me parece que esto es una manera de, en este mundo globalizado, en este mundo de la internacionalización del conocimiento, poder llevar estas nuevas ideas, estas ideas nuevas, pero ya de hace algún tiempo que las viene bregando ambos autores, para que cada vez más las nuevas generaciones tengan una mirada diferente de esta problemática. Así que, en nombre de la Universidad de Buenos Aires, a los dos, al doctor Amartya Sen, al doctor Bernardo Klisberg, un honor, un orgullo, una alegría poder tenerlos acá, y bueno, y podamos disfrutar de ahora de la charla que ellos nos van a dar. Muchísimas gracias. Simplemente para agradecerles a todos ustedes la presencia hoy aquí, es muy importante sentirnos acompañados y por tan calificado auditorio. Es un momento de mucha alegría siempre que presentamos un libro, es como siempre lo decimos, cuando termina una tarea, bueno, y empieza otra, porque surge la tarea de tener que acercar este libro al lector y distribuirlo, pero se termina un momento importante. Así que las presentaciones del libro tienen ese formato así de conferencia, pero al mismo tiempo de alumbramiento y que tiñe la actividad académica de un momento muy lindo. Entonces, quiero agradecerles que nos acompañen aquí. Para la editorial de la universidad, la verdad que tener la posibilidad de editar este importante trabajo es realmente un honor, un orgullo, queremos agradecerle al rector, queremos agradecerle en particular al profesor Zen y al profesor Klisberg, que hayan confiado en la Universidad de Buenos Aires y en particular en su editorial para llevar adelante tan importante misión. Nosotros somos un instrumento de la universidad para poner la producción académica, la científica de sus profesores, tanto aquí mismo en la universidad como lo que producen profesores en otras partes del mundo, y ayudar a hacer circular las ideas. No se trata de nada más ni nada menos que eso, ayudar a hacer circular las ideas. Y que confíen en la editorial de la universidad para hacer circular tan importantes ideas, la verdad que nos sentimos por un lado honrados y también con una fuerte responsabilidad. La responsabilidad de que este libro llegue a los lectores, de que este libro que está editado en inglés pueda circular por los cinco continentes, que este libro ya les cuento, ya está disponible en formato papel, está disponible en formato papel en todo el mundo, la editorial tiene disponible la compra y distribución en cualquier parte del mundo, esto ya está así, y próximamente va a tener el libro su versión en formato digital, lo que también hace mucho más sencillo la accesibilidad tanto en precio como disponibilidad material del libro en muchas partes del mundo. Y se trata de eso, como decía, de acercar buenas ideas, el resultado de años de trabajo, de investigación, que por otro lado, es por todos conocido los importantes aportes del profesor Sen, y también del profesor Klisberg. Así que, sin más, reitero el agradecimiento a todos ustedes, a los profesores Klisberg y Sen, y al rector de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Alberto Barbieri. Muchísimas gracias. No me quería olvidar de agradecer que no nos puede acompañar porque está en el medio del Congreso de Responsabilidad Social que organizamos la profesora Alejandra Minicelli, que es profesora de nuestra universidad y es la presidenta de este Congreso, que es la impulsora y la que logra que, junto al profesor Bernardo Klisberg, que por su realidad es tan relevante, pueda estar hoy en la Universidad de Buenos Aires. Así que a Lali también nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Gracias, señor rector de la Universidad de Buenos Aires, la universidad más, una de las universidades más distinguidas del mundo y la universidad gratuita que abrió al pueblo argentino la posibilidad de completar una carrera universitaria desde la gratuitidad hasta su filosofía que está en sus aulas permanentemente, y este lugar, querido Amartya, este mismo lugar es donde se reúnen los decanos de la universidad con el rector, es el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, y se toman las decisiones que afectan a cuántos son actualmente 320.000 alumnos en la universidad, llevando adelante esta tarea ciclópea con los más altos niveles de calidad, que es un estándar permanente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Yo soy hijo de la Universidad Nacional de Buenos Aires, gracias a una beca, mi familia era muy humilde, que me otorgaron cuando ingresé a estudiar a esta universidad, pero además, querido Amartya, esta universidad ha estado en todas las luchas importantes del país por el conocimiento de calidad, por la democracia, y en defensa de la agenda de pobreza que nadie como usted, profesor, ha iluminado en el mundo. Esta universidad fue saqueada, casi destrozada, por las dos dictaduras militares en la Argentina, que la tomaron como un objetivo de guerra. Eso es un mérito, porque las dictaduras militares vieron que en esta universidad, en su prédica continua, en favor de una sociedad mejor, igualitaria, con pluralismo, desde todos los sectores, estaba el enemigo principal a largo plazo. La dictadura militar, las dos, sabían que arrasar la Universidad de Buenos Aires era enfocarse hacia la luz que iluminaba permanentemente a la sociedad argentina. Nunca pudieron arrasarla. Tomaron estas instalaciones. Acá donde se sienta el rector, electo por los 350 mil miembros de la universidad a través de un sistema democrático, se sentó un general en alguna época o se sentó un esbirro de los generales en otras épocas, algunos de ideología nazifascista o neofascista. Y trataron de destruir, tomaron las instalaciones, acá estaban los generales, en lugar de... pero no pudieron destruir el alma de esta universidad. Que esta universidad publique nuestro libro para mí es un honor inmenso desde ya, es obvio decirlo, que este libro pueda ser útil, pueda ser de alguna utilidad, escrito en colaboración con quien ha iluminado las ciencias del desarrollo, las ciencias sociales, ha hecho la revolución conceptual y paradigmática en muchísimos campos que nos llevaría todo el día de hoy enumerar como lo ha hecho Amartya Sen. Y es un orgullo que sea dictado por una universidad que hace lo que Amartya Sen pregona, en defender por todas las vías una sociedad de inclusión total, en defender que en la primera prioridad en la agenda de investigación y en la agenda de extensión y en la agenda académica sean la población pobre que está fuera, normalmente de los marcos universitarios. Solo uno de cada cien del 20% más pobre de la población de América Latina llega a culminar una carrera universitaria, porque América Latina es la región más desigual de todas. En este libro van a encontrar algunos fragmentos de producción intelectual de Amartya Sen que son cada uno, es imposible dejar de recomendar ninguno porque todos ellos sobre distintas áreas, los procesos de globalización en el mundo, las culturas, la discusión sobre las culturas, los procesos de democratización, el medio ambiente, el tema de la salud pública que ha preocupado a Amartya durante toda su producción intelectual. Hay un artículo absolutamente excepcional que ha marcado rumbos sobre la mortalidad como indicador del desarrollo económico y van a encontrar trabajos en donde he tratado de aportar algunas miradas sobre áreas no transitadas realmente de las ciencias del desarrollo. Entonces, allí está el voluntariado, está el emprendedurismo social, está la responsabilidad social corporativa, está el gran tema que Amartya Sen inauguró, el de las relaciones entre ética y economía, está el de cómo influyen los valores en el desarrollo económico y otros aspectos que les podrían resultar de interés. Estamos en un mundo, concluyo mis palabras, en donde la UNICEF dice que mueren 18.000 niños por día por causas evitables debidas a la pobreza y la pobreza está conectada con las enormes desigualdades. y donde Save the Children dice que mueren un millón de niños por año en el día en que nacieron. Las causas inevitables se llaman falta de agua potable, falta de instalaciones sanitarias, déficits nutricionales, Amartya inauguró la gran discusión sobre el hambre en el mundo con sus magistrales textos, todas carencias que están profundamente vinculadas con el hecho que 86 personas según dice el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas 2014 tienen hoy más que 3.500 millones. El actual coeficiente Gini según la Universidad de Stanford es el peor de los últimos 30 años. en ese mundo tan complejo y tan difícil hay caminos de esperanza. Yo recuerdo este artículo magistral Amartya sobre sangre, sudor y lágrimas y donde tú decías que hay muchos modelos diferentes en el mundo. El único no es el de sangre, sudor y lágrimas. El que ha liderado Amartya Sen es un modelo de paz, democracia, inclusión social, educación y salud en primera línea. Muchas gracias a Marta por un esfuerzo físico muy fuerte por estar acá en esta universidad. Es una universidad realmente comprometida con la ética. Gracias. Gracias. No say friends porque otros amigos porque estos son amigos también . incluidos con amigos y y muy orgullosos de tener una universidad y muy orgullosos de estar en esta universidad con las que yo siento un gran sensación de atacimiento, por lo tanto porque de mi formal asociación con la universidad, pero también porque, como Bernardo Klicksburg ha dicho, hay un heritaje intelectual aquí, con las que yo siento muy en tune y en harmony. Así que es un gran privilegio de estar aquí, en esta universidad, en esta ocasión, cuando en particular, cuando me subo, como Bernardo y a mí mismo, y publico, y publico por la universidad. Y es, es cierto, un gran honor estar aquí, y yo soy muy feliz, y es muy bien para mí estar aquí, en esta ocasión. Debo decir que el crédito para este libro realmente no pertenece a mí. que realmente va a ser Bernardo. Él pensó de los libros. Los libros eran de mis, algunos de ellos, y algunos de ellos eran de mis. Él puto los dos juntos. Yo he escrito por diferentes ocasiones. El temático similarismo de los libros quizás han sido presentado, pero era mucho más claro en Bernardo's mente que en mí. Entonces, él puto los dos juntos y hizo un coerente todo lo que hicieron. Así que estoy siempre agradecido por recibir ayuda de colaboradores. En esta creación, he tenido la oportunidad de trabajar con alguien que realmente es un gran figure en la literatura de desarrollo, en la literatura de democracia, en la literatura de ethics y económica, y en la literatura de social responsabilidad, en la que hay una conferencia que estábamos ahora, por la que Dr. Minacelli no puede venir y venir. Es muy bien para mí verla. Así que creo que hay un montón de temas que van a entrar en el libro, que fueron claros en Bernardo's mente, y le colocó en general y el hecho de que los créditos para que sea de 90% para Bernardo y 1% para mí para que haya escrito algunas de las obras not for this book but for another location and it was Bernardo's imagination and indeed his ability to identify thematic similarities that could be put together to produce a coherent book which is what we see in this world. So I'm very grateful Bernardo to you, very grateful to the Dean for this occasion. Second time I'm thanking you and within a year and a bit and a great deal of thanks to Dr. Alvarez. Dr. Alvarez said something very interesting in his presentation when he said the publication of a book is at a point, it's a point of departure, something has happened and we look at the future. I think that's a very nice way of thinking about a book because any book represents some past works, past thoughts, past ideas, you've been there, it's happened. But when you publish it as a book you're asking other people to read it, partly to get them interested in the idea but partly also to get them engaged in the ideas and when you get that engagement a lot of things come out which were not present in your mind at the time when the book was written. And so a book is always, it's a very nice way of thinking about a book. A point, a book is kind, stands at the junction of past thoughts and future reflections with which the book themes with which the book themes and contents and the thesis are linked. And I think in this case, Bernardo by choosing also a good title, People First, I deserve no credit for the title, 100%, not even 99%, 100% goes to Bernardo. But it's a good title, I think. I hope we are true of the title. We are concerned with lives of people in many dimensions, economic, social, cultural, political and existential in a very broad sense. And in that we are able to capture humanity, at least in our vision, as having some kind of integrity, some kind of wholeness, that discussing problems in economic, sociology, politics, philosophy, public health care, medicine, may not totally capture. There is a need for a total, more total vision. And that's really what is being aimed at, and it's certainly an invitation to think in those lines. So I think with that sense of there being an engagement here, with which I feel very aligned, with which I would like to continue to remain aligned. I would like to thank you all for coming, and thank the Dean in particular, for the kindness of this occasion. And I would like to end by thanking Bernardo again for 99% of the work for the vote. Thank you very much. Thank you. Thank you.